Entonces, espero que en este pequeño tiempo que tenemos podamos conversar un poco de cómo escoger nuestros clientes. Por favor, tengan la libertad de hacerme cualquier consulta, de interrumpirme cuando quieran o requieran necesario, porque cualquier término se me puede escapar de no explicar o alguna duda que ustedes tengan. Estoy abierta, por favor, a que haya cualquier tipo de interrupción para solventar sus inquietudes. Es muy importante que entendamos, como les digo, tal vez puede ser. Eso no las estamos reflejando al momento de plantear nuestro bien o nuestro servicio que queremos brindar. Por eso es importante el tema de la segmentación de mercados. Primero les voy a contar un poco de dónde nace el tema de la segmentación de mercados. La segmentación de mercados viene desde un lado del marketing. El marketing es, digamos, esta técnica que nos va a permitir llegar a los usuarios, llegar a nuestro cliente. Y la segmentación lo que nos permite es extraer de todas estas personas que vivimos en este mundo conocidas. Y la segmentación de mercados. Como les decía, nace del marketing. Y el marketing, ¿qué es? Es aprender a vender, pero vendiendo en función de toda una evolución. El marketing es el marketing. Mejor dicho, buscaba una necesidad para la persona. Ahora ya las personas, casi todas sus necesidades, al menos las básicas, están casi satisfechas. Pero ahora tenemos que buscar productos o servicios de características específicas para personas específicas. Entonces, esa es la idea ahora de la segmentación de mercado. Por eso, la importancia de cómo escoger nuestro cliente. El objetivo del día de hoy es conocer cómo delimitar cada una de las características que va a tener nuestro cliente objetivo. A quién vamos a dirigir nuestro producto o nuestro bien o nuestro servicio, pero que este cliente efectivamente lo compre. ¿Sí? Porque muchos problemas tenemos en el sentido de que creamos un producto, es genial, porque a mí me gusta, porque a mí me sirve. Pero no vemos cómo es el cliente que efectivamente va a comprar ese producto. Yo estoy diciendo un producto para que me lo compren. Estoy brindando un servicio para que me lo compren, para que me paguen por lo que estoy haciendo. Pero te voy a encontrar la persona específica que le guste mi producto, que use mi producto y sobre todo que tenga la facilidad de cancelar ese producto. Es decir, que me va a hacer un intercambio. Efectivamente se va a dar una situación de mercado. Yo voy a darle un producto o un servicio y esta persona me va a entregar dinero. Sea en efectivo, sea en tarjeta de crédito, en lo que fuere. Pero me va a entregar algo que yo en cambio estoy necesitando, que es el dinero. Siempre esto va a ser un juego de mercado. Algo que yo voy a dar para también recibir. Al final cada uno de nosotros hace un producto o un servicio con la finalidad de recibir algo a cambio. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver estas cinco temáticas de manera bastante general. He tratado de resumir lo más que he podido estas temáticas porque podemos hacerlas extremadamente extensas. Pero en estas dos horas vamos a tratar de, primero, conducir la segmentación de mercado. Si bien, como les decía, podemos enfocarnos en todo el mundo, en todas las personas de todo el planeta. Pero conducir la segmentación del mercado es ir marcando el territorio por donde efectivamente voy a ir seleccionando mi mercado. Tal vez mi mercado no es el mundo, es simplemente Latinoamérica. No es Latinoamérica, es Ecuador. No es Ecuador, es Quito, o es Machala, o es Guayaquil. Incluso si estoy en una ciudad que está con, miras a la costa, o sea, mejor dicho, me refiero a la playa como tal, puede ser que mi segmentación no está en la playa, sino está en la parte interna. ¿Sí? Todas esas cosas significan la conducción de la segmentación del mercado. El siguiente punto que vamos a ver es seleccionar la cabeza de playa. La cabeza de playa es una estrategia por la cual nosotros vamos a ir delimitando nuestras personas. Vamos a delimitar, vamos a buscar una serie de estrategias para encontrar cuál es la persona adecuada a la cual le vamos a brindar nuestro bien o nuestro servicio. ¿Sí? Como les decía, la cabeza de playa es algo por donde iniciar. ¿Sí? Es un punto de partida. Si bien es un punto de partida, es un punto estratégico y este punto estratégico me va a permitir ir a otros lugares. ¿Sí? Ese es seleccionar la cabeza de playa. Después vamos a desarrollar el perfil del usuario final. ¿Por qué el usuario final? Porque el usuario final es quien va a utilizar este producto o este servicio. ¿Sí? Después voy a estimar el tamaño del mercado. Si bien es cierto, una cosa es caracterizar a las personas, pero otra es cuantificarla. Y lo que quiero saber es cuántas personas voy a llegar, voy a alcanzar con mi producto y sobre todo, qué ingresos voy a tener con este producto, con la venta de este servicio. ¿Sí? Y va a pagar por ello, pero vamos a delimitarlo. Vamos a darle un número específico al cual le vamos a asignar como mercado. Y finalmente, ya habiendo analizado todos estos puntos, vamos a describir la persona. ¿Qué es describir la persona? Después de haber analizado todo ello, vimos la segmentación del mercado, vimos nuestras estrategias, el perfil del usuario final y el tamaño del mercado. Entonces, ahora sí vamos a describir a la persona. ¿Cuál es nuestro cliente? Vamos a detallarle casi, casi diciéndole color de ojos, color de cabello, cómo está vestido, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace. Todo eso es describir la persona. Cuando ustedes creen un producto o un servicio, tienen que conocer detalladamente quién es su cliente. Sí, como les digo, gustos, preferencias, incluso actividades que desarrolla esa persona para poder llegar con nuestro producto, con nuestro servicio, que le va a brindar una solución al problema que tiene esta persona. ¿Sí? Entonces, todas estas cinco temáticas vamos a verlas de manera resumida el día de hoy. ¿Sí? No sé hasta aquí si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Por favor, estoy abierta a cualquier inquietud. ¿Sí? Bueno, sigamos. Vamos a tener una breve introducción, ¿no es cierto? Vamos a ver la perspectiva que debemos tener para hacer nuestro análisis. Nuestra segmentación del mercado tiene que tener clara la visión hacia dónde vamos. ¿Sí? Como les decía al inicio, no es una perspectiva nuestra. No es netamente nuestra. Nosotros podemos tener un producto genial, un servicio genial, que aparentemente soluciona todo. Pero si el cliente no está dispuesto a usarlo, no sabe cómo usarlo, y si es muy difícil de acceder, si es muy complicado de utilizarlo, si es muy difícil de conseguirlo, y específicamente si es extremadamente costoso o es extremadamente barato, quizá le dice, si es extremadamente caro, está muy difícil de acceder a él. Y si está muy barato, si está muy barato, tal vez es porque no sirve bien. ¿Sí? Tenemos que hallar un equilibrio siempre. También vamos a entender qué es un emprendedor y qué no es un emprendedor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir delimitar todo el resto de cosas que vamos a definir hacia nuestro cliente. Si bien es cierto, hay cosas que podemos arriesgar, en las cuales podemos invertir, también tenemos que saber nuestras limitaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la perspectiva. Tenemos dos perspectivas básicamente. La de la empresa, el emprendedor o del vendedor. Y la perspectiva, en cambio, del cliente, del usuario, de la persona que va a comprar. ¿Ya? Si vemos desde el lado de la empresa, como les decía antes, el marketing nació generando una necesidad. Es decir, vendían zapatillas blancas porque están simplemente de moda. Y se venden las zapatillas blancas porque están de moda y porque están de moda. Y ese es el enfoque de la empresa. En cambio, el enfoque de cliente es, ¿por qué están estas zapatillas blancas de moda? Quizás, por ejemplo, por el tema de la pandemia, los únicos que se movilizaban eran enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras. Entonces, áreas de la salud necesitaban ropa que efectivamente ayude a desempeñar sus actividades. Por eso, las zapatillas blancas fueron extremadamente demandadas. Pero es una perspectiva del usuario porque son los doctores, las enfermeras, los enfermeros, las doctoras y todo el personal de salud que estaba ingresando a una clínica o a un hospital donde la sepsia era extremadamente importante. Entonces, las características de un calzado cómodo porque tenían arduas jornadas de trabajo y un, digamos, un color que sea apto para sus funciones, que indiquen exactamente un tema de asepsia, eran estas zapatillas color blanco. Entonces, si yo era doctor, si yo era doctora, yo iba a buscar unas zapatillas que sean extremadamente cómodas y que sean de color blanco en cualquier tienda. Pero como estábamos en pandemia, posiblemente necesitaba no que estén en una tienda, sino que me lo vayan a dejar en mi domicilio, que lo puede encontrar fácilmente en internet, que en internet yo vea el precio, la calidad, el tipo de tela, el tamaño, la talla y si la talla debía estar asociado a un tamaño de calzado. Esa es la perspectiva de cliente, es la perspectiva de usuario, quién va a realizar efectivamente la compra. Les decía, si yo tengo una perspectiva de usuario, voy a ver cómo estos doctores, indistintamente del lugar, de la ciudad o del país que se encuentren, necesitan acceder a estos instrumentos, en este caso las zapatillas blancas que les mencionaba. Pero geográficamente en la pandemia no era fácil trasladarse de un lugar a otro. Inclusive ahora, en cambio, sin pandemia, ahora aumenta en cambio el tráfico. La gente, ya hay más gente en las calles, entonces la movilidad se vuelve más restrictiva. Por ello, debemos buscar facilidades para que el usuario, para que el comprador pueda acceder al producto que yo estoy brindando. Como les decía, ahora hay una transformación de la perspectiva. Ya no es una empresa vendiendo un producto. Ahora es una empresa vendiendo un producto que satisface una necesidad que el usuario demanda, que el usuario quiere. Y que va a disponer del dinero para comprar este producto. Entonces, la perspectiva ya cambia. Ya no vemos desde el lado solamente empresa, solo el lado, digamos, comercial. Ahora vemos del lado de una necesidad efectiva que nace desde una persona. Incluso las necesidades van enfocadas a las metas que tienen las personas. Por ejemplo, una meta puede ser estudiar. Otra meta puede ser trabajar. Otra meta puede estar hacer deporte en el día o en la noche. Perdón. Entonces, lo que debemos ver es la necesidad del usuario. La necesidad particular del usuario. ¿Sí? Entonces, desde ese lado, tenemos que ver incluso su entorno en el cual se desenvuelve. Ay, mil disculpas. Entonces, les decía que la perspectiva ahora va a cambiar. Ya es una perspectiva hacia el uso de las cosas que estamos haciendo. Ya no es solamente mi perspectiva como emprendedor. Ahora, es mi perspectiva, pero tomando en cuenta lo que quiere, lo que necesita la persona. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Tal vez alguna inquietud? Sí, ¿alguien, tal vez? Bueno. No sé. A ver, veamos. Tal vez. Cristina Arias, ¿nos podrías comentar algo de lo que hasta aquí hemos visto? ¿Qué tal la perspectiva del emprendedor y del usuario? Bueno, en caso de la perspectiva, siempre uno se hace el proyecto de un negocio, un emprendimiento de cara al futuro. Bueno, yo mi perspectiva es, claro, en principio no voy a lograr mi objetivo, sino que voy a persistir en ello. Y mi objetivo se verá reflejado en el tiempo en que voy ejerciendo mi emprendimiento. Claro, y en ello me he visto a veces decepcionada, a veces alentada por las ventas que se hacen. Pero mayormente es un poco complicado mantener esa posición de persistir en el proyecto a pesar de lo que pueda pasar. Eso es lo que yo le veo en este tema que nos está explicando y como lo veo en mi emprendimiento. Muchas gracias. Cristina, solo una consulta. Si usted se sentía decepcionada, tal vez se sentía decepcionada porque usted tenía otra perspectiva de la venta de su producto. Tal vez usted consultó con alguien y su producto le servía. Sí, yo lo consulté. Bueno, consultar lo que es consultar con un profesional, más bien con mi familia. El producto lo fui demostrando con mi familia, buscando los gustos o los cambios que puedo hacer. Entonces, de acuerdo a ello me basé y ofrecí. Y claro, en ello estoy todavía avanzando. Y ya veremos, no ya veremos, sino que yo voy a persistir y voy a insistir hasta, como decir, mis perspectivas, encontrar mis perspectivas. Claro, muy bien, Cristina, muchas gracias. Entonces, para enfatizar en esta parte les decía que ya es obsoleto verle solo desde el lado del emprendedor. Y lo que dice Cristina está perfecto. Ella consultó a su familia. ¿Sí? Pero debemos consultar a la familia, al vecino, a la persona que pasa por la calle, a la persona que encontramos desde el mercado hasta el que encontramos en el centro comercial, en el banco, en todo lado. ¿Para qué? Para ver cuál efectivamente es la necesidad que puedo satisfacer. ¿Sí? Porque, como les digo, ahora ya las personas ya tienen sus gustos, ya tienen sus preferencias. Ya no es el tiempo de antes que la empresa básicamente nos obligaba a comprar los productos que hay. Y si no había otro, pues nada. Los que habían eran los que podíamos obtener. Pero ahora hay demasiada diversidad. Por lo cual, el cliente tiene demasiadas opciones. Nuestro producto tiene que ser específico para que vaya al nicho adecuado. Y nuestro nicho también tiene que ser específico para que haya esa gente que en verdad le guste y que en verdad vaya a adquirirlo. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es un emprendedor. Más bien dicho, está mal el título, ¿ya? Porque más bien vamos a ver todo lo que un emprendedor no es. ¿Sí? Porque normalmente dicen los emprendedores aman el riesgo. Digamos ahorita cualquiera de nosotras que estamos aquí, encendemos un producto, sí, lo vendemos y ya está. Porque nos gustó y ya. Pero no medimos a cuánto lo vamos a vender, si nuestro precio está ocupando nuestros costos, está cubriendo nuestros costos. Solo lo lanzamos. Sin miedo al éxito, como suelen decir. ¿No? La idea es que el emprendedor se sepa medir. Por ejemplo, si yo quiero hacer una fuerte inversión en algo, tengo que analizar el rédito que voy a tener. Y en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión. ¿Sí? Entonces, un emprendedor también tiene que ver, tiene que medir su riesgo. Si es alto, medio, bajo. Y la rentabilidad. Es súper importante ver la rentabilidad. Nosotros decimos, sí, por ejemplo, en nuestra familia nos van a comprar. Sí, nos van a comprar, pero por un tiempo, por apoyarnos. Pero no siempre nos van a comprar. Nuestros amigos igual, porque nos quieren ayudar, nos van a comprar. Pero ya en el largo tiempo, en el largo plazo, nuestra rentabilidad va a verse reducida. Porque ya sí está bien ayudar, pero no es el tema de un negocio, no es ayuda. Entonces, el negocio es algo que es sostenible en el tiempo. Que por vender algo, yo voy a recibir, digamos, un dinero que me va a permitir cubrir mis costos y que me va a permitir tener una ganancia. Por eso también dicen que el emprendedor se enfoca demasiado y pierde muchas oportunidades. No, el emprendedor puede tener un sinnúmero de ideas, de buenas ideas, pero hay que aprender a enfocarse. Hay que aprender a focalizar lo que necesitamos. Porque si el que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que aprender a enfocarnos. Empecemos por algo, por más pequeño que sea. Empecemos por algo que en verdad dé sus frutos y de ahí voy al paso siguiente. No puedo abarcar todo de una sola. El carisma es un factor determinante, también me dicen para el emprendedor. O sea, si yo no sé vender, no funciona el negocio. Es efectivamente, no necesariamente, si no tenemos el carisma, no podremos vender. Pero hay otra cosa. Por ejemplo, los chinos. Toda la cultura asiática es una serie de reglas, de normas a seguir, que les permite ser extremadamente disciplinados. Y miren, China antes, hace unos años y no hace mucho, era casi un país que no se notaba para nada. Y ahora es ya una potencia mundial. Pero la transformación de ellos viene por un tema de disciplina. Por tener un enfoque claro, una meta clara y qué actividades debo seguir para alcanzar esa meta. El carisma, si bien es cierto, tienen talento, pero no es necesario para cumplirlo. Nosotros, como ecuatorianos, por ejemplo, somos muy carismáticos. En todo lado nos reconocen porque somos muy crendones y demás. Pero tal vez la parte de disciplina nos falla un poco. El mismo hecho de aprender a cruzar la calle por un paso peatonal y no cruzar desesperados por una parte que no tiene ni señalización ni nada, es un tema de disciplina. Así que por pequeñas cosas podemos empezar para ser un emprendedor. El emprendedor también es disciplina. Otra característica que no es de emprendedor dice, cuando tienes una idea para una aventura, deberías evitar hablar prematuramente. Hablar, siempre dicen que nos van a robar las ideas y demás. Sí, efectivamente nos podrán robar un montón de ideas que nosotros tengamos. Pero si nosotros tenemos disciplina, medimos bien nuestros riesgos, podemos plantear una estrategia que efectivamente sea exitosa. Y más bien hablar nos permite encontrar las debilidades que tuvieron otros. Es decir, no voy a hablar con cualquier persona tampoco. Tengo que hablar con alguien que ha tenido una experiencia similar a la que yo voy a tener. Por ejemplo, alguien que inició con un negocio, alguien que me va a decir todas las falencias que tuvo, cuáles serían las acciones que no hubiese tomado si hubiera sabido antes. Por ejemplo, haber sabido que si X banco o X cooperativa me daba un tipo de financiamiento, o que tal profesional me podía asesorar para plantear un proyecto, para plantear mi estrategia de mercado. Con esas personas debo hablar, ¿sí? Si bien es cierto, como les decía, nos van a robar ideas, pero si nosotros hablamos con personas adecuadas, con las personas que efectivamente nos van a dar un punto de vista imparcial, efectivamente eso sí es un emprendedor. El emprendedor tiene que hablar con todo el mundo, desde quién le da sus suministros, hasta quién va a vender, y hasta con su competencia tiene que aprender a hablar, ¿sí? También dice, al inicio deberías perseguir tantas aplicaciones como idea como sea posible. No, ya les decía, es mejor enfocarse, ¿sí? Atacar a los mercados más grandes tampoco es un opción. El emprendedor debe, insisto, aprender a enfocarse, encontrar cuáles son las personas que efectivamente necesitan de su producto y por lo cual, por esa necesidad, van a comprar ese producto porque realmente satisface la necesidad, ¿sí? También el emprendimiento se va aprendiendo. Como decía Cristina hace un momento, ella, sí, va en el camino, va preguntando y va aprendiendo, ¿sí? Por eso dice, el emprendimiento no puede ser enseñado, sí puede ir aprendiendo y van, todos vamos a, por ejemplo, estamos siguiendo estos cursos, vamos atendiendo a charlas, ¿para qué? Para ir enriqueciendo nuestro conocimiento porque nuestro conocimiento va a permitir que nuestras limitaciones, que nuestras falencias puedan ser pulidas. Nadie nace sabiendo, ¿sí? Y todos podemos aprender y tenemos las capacidades para aprender algo nuevo siempre. Todos los días podemos aprender algo, ¿sí? También debemos innovar. No debemos simplemente quedarnos con nuestra idea fija. Si ven ustedes, el mundo va cambiando y ahora con la tecnología más rápidamente todavía. Entonces, nuestro producto y nuestra tendencia y nuestras metas siempre tienen que ser innovadoras, siempre tienen que estar cambiando, siempre tienen que estar analizando el mercado para nuevamente cambiar nuestro producto y adaptarse a las nuevas modalidades. Siempre, ¿ya? Por eso el emprendedor no puede quedarse fijo y solo estar pensando que es crítica lo que el resto nos dice. Tal vez parte de la crítica algo podemos extraer para darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. ¿Sí? También no debemos delimitarnos. Por ejemplo, estamos siguiendo estos cursos y a veces no todo entendemos. Por eso las dudas. Y si no entendemos algo y si la persona que está dando la charla no satisface todas sus dudas, pueden ustedes seguir investigando. ¿Sí? El éxito académico no delimita nada en el emprendimiento. Al final, muchos académicos pueden tener muchos menos ingresos que emprendedores que empezaron con prueba y error, prueba y error, indistintamente del conocimiento o de la aprobación académica. ¿Sí? Entonces, también es necesario ir complementando el conocimiento y perder el miedo. El conocimiento nos puede decir muchas cosas, pero también la experiencia nos da otras habilidades más. ¿Sí? ¿Qué es un emprendedor al final? Nosotros hagamos un pequeño ejercicio. Escribamos en una breve oración qué es un emprendedor después de haber revisado todo lo que hemos descrito. ¿Qué es para nosotros un emprendedor? Un emprendedor es una persona que tiene una idea que la ha estudiado de cierta forma, la ha estudiado tanto, tal vez académicamente, a través de cursos, a través de experiencias, ha conversado con varios emprendedores, o con varias personas de, digamos, de niveles académicos importantes, y establece una idea. Una idea que es innovadora, que va a permitir surgir un producto nuevo, y que ese producto va a ser beneficioso en algún punto para alguna persona. ¿Sí? Ese es el emprendedor. Es una persona que es creativa, que le pierde el miedo a muchas cosas, pero que sabe medir también hasta dónde estirar, estirar sus esfuerzos. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales características de un emprendedor? Si ustedes pueden, hagamos una pequeña lista de unas principales características. Por ejemplo, que los emprendedores saben a ciencia cierta cuál es su riesgo. Saben a ciencia cierta cuál es la rentabilidad de su producto. Saben a ciencia cierta quiénes van a comprar su producto. Saben también los emprendedores hacia dónde están enfocados, cuál es su meta, la tienen bien clara. Y todos los esfuerzos y todas las estrategias que hagan las tienen bien definidas porque la meta está extremadamente clara. ¿Sí? Eso es un emprendedor. El emprendedor no se lanza a nadar contra corriente de por sí. Puede lanzarse a lanzar contra corriente siempre y cuando encuentre todas las fuentes necesarias que avalan esta decisión. ¿Sí? Existen una serie de referentes de emprendedores. ¿Sí? Y pueden encontrar ustedes cualquiera y pueden describirlo. ¿Sí? Encontrar por qué ha sido su inspiración. Hay muchos emprendedores ahora, incluso en nuestro país, por ejemplo, en temas de zapatos, de temas de ropa, alimentos. ¿Sí? Cada vez con los avances académicos también que tenemos, también hay nuevos emprendimientos, hay nuevos productos en el mercado a los cuales podemos acceder y que son, están relacionados con nuestra cultura. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar también una serie de ejemplares en lo que respecta a emprendedores. ¿Sí? Ahora sí veamos cómo segmentar nuestro mercado. Ya analizamos la perspectiva de cliente. Ya vimos que necesitamos una perspicacia en el análisis. Ya no debemos solo considerar nuestra idea, debemos abrirnos a más ideas, a escuchar a la gente, a escuchar necesidades. Con eso vamos a hacer la segmentación de mercado. Es decir, un paso a paso de cómo encontrar a nuestro cliente. Y con ello, señalar el perfil de persona. Pero la persona es el cliente que efectivamente va a comprar nuestro producto. ¿Sí? Vamos a iniciar ahora sí con la conducción de la segmentación del mercado. La segmentación del mercado tiene una serie de pasos. En este caso, vamos a definir siete pasos para segmentar el mercado. Aquí les voy a mostrar los pasos a seguir y un pequeño ejemplo. ¿Sí? Todo empieza siempre con una lluvia de ideas. Siempre vamos a empezar con una lluvia de ideas. Todo lo que queramos. Vamos a decir, por más idea loca que parezca, extravagante, que parezca extraña ante el resto, no importa, escribamos. El papel aguanta todo. ¿Sí? Escribamos, describamos un montón de ideas. No sé, desde quiero montar un parque acuático, hasta quiero hacer diademas exclusivamente para deportistas, quiero hacer una pelota de golf. Todas las ideas son factibles. ¿Ya? Vamos a hacer una serie de ideas. No importa que estas ideas no se vean viables en un inicio. O que no se vean fiables también. Vamos a hacer una serie de ideas que nos gusten hacer. ¿Sí? La segmentación del mercado también tiene que ir asociado a lo que nos gusta hacer. ¿Sí? Si bien es cierto, vamos a seleccionar nuestro cliente, pero va a estar en función a lo que nos gusta hacer. Porque acuérdense que va a ser un producto que nosotros hagamos, un servicio que nosotros demos, y eso nos tiene que gustar, nos tiene que apasionar, para que le podamos convencer al cliente que efectivamente eso soluciona su problema. ¿Ya? Por eso, toda idea es buena. En la lluvia de ideas, ninguna idea la van a descartar. Después, todas estas ideas las vamos a ir agrupando en potenciales industrias. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que yo les decía, podemos ser, por ejemplo, la pelota de golf y las diademas que son netamente para deportistas es una industria o un segmento que son el deporte. ¿Sí? Pueden estar otras ideas ancladas a, no sé, a la parte académica, a universidades, a colegios. Puede estar adaptada a los gimnasios, adaptada, no sé, a la gente que hace alguna dieta, incluso a los médicos. Entonces, vamos a ir segmentando una industria. ¿Ya? Según el ejemplo que les decía, hubo en un X país la idea de una patineta que produce energía eléctrica mediante fricción. Es decir, que pasaba por una vereda, pasaba por una calle, usted pasaba con la patineta, y esta patineta se cargaba y generaba energía. ¿Ya? Generaba y se almacenaba en una batería, y esa batería después podía ser utilizada en otro producto. ¿Sí? Entonces, la patineta al final es simplemente un generador de energía. E incluso en la arquitectura. ¿Por qué en la arquitectura? Porque, por ejemplo, si ustedes viven en un conjunto, o viven igual en una casa grande, pueden darse la vuelta con esta patineta, y esta patineta genera energía a través de los caminos por donde va. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de ir segmentando ahora en industrias. Entonces, sus ideas, ahora clasifíquenlas según la industria en la que está dirigida o en la que se podría utilizar. Después, vamos a hacer una desagregación de esta industria. Es decir, ver un mercado potencial. Por ejemplo, en la parte automovilística, vamos a utilizarla en vehículos. Entonces, los vehículos también podrían tener la sinergia que tiene la patineta, y tenemos los vehículos eléctricos, o tener tal vez los vehículos híbridos que utilizan tanto gasolina como una producción de energía limpia. Después, vamos a ir segmentando aún más el mercado. En el caso de los vehículos, pueden ser vehículos sedán, deportivos, subs, camionetas, motocicletas, e incluso bicicletas eléctricas que pueden utilizar la energía generada y reutilizarse en el bien. Después de ver esta segmentación, vamos a ver a los usuarios finales. Es decir, a quienes le gustan, por ejemplo, los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos, o vehículos que no sirven, o que se utilizan con energía limpia. Pero estos usuarios tienen que estar dispuestos a pagar por este producto. Es decir, que por el vehículo híbrido que yo genere, van a estar dispuestos a cancelar por ese vehículo. ¿Sí? Entonces, en este caso, se identificaron dos usuarios finales. Unos de preproducción y otros de postproducción. ¿Por qué de preproducción? Porque hay ingenieros de diseño y de ensamblaje que están interesados en generar este tipo de vehículos. En cambio, hay otros de postproducción que, en cambio, son ingenieros de mantenimiento y que son fanáticos de este tipo de vehículos. ¿Sí? Vieron cómo vamos concretando a quienes le estamos dirigiendo. No estoy dirigiendo a un estudiante. No estoy dirigiendo a un arma de caza, por ejemplo. Tengo que hacer una lista de todas las tareas que puede hacer el usuario final con el producto. ¿En qué lo va a utilizar? ¿Para qué le va a servir? Por ejemplo, en el caso de los vehículos eléctricos, tengo que ver que va a ser una persona que primero, tal vez no tenga mucho recorrido en el vehículo, que tenga facilidad de acceder a una electrolínea, si es que es específicamente eléctrico, solamente eléctrico, que le guste buscar ese tipo de energía, usar ese tipo de energía, que sepa cómo usarla, ¿sí? Y que efectivamente en el mercado no hay otro tipo de empresa que le brinde este tipo de vehículo, ¿sí? Tengo que ver qué facilidad le da, por ejemplo, en este punto le ahorra energía. Si incluso puede cargar en su propia casa, puede tener, digamos, gastar 30 dólares mensuales, pero en gasolina gastaba 50. entonces hay que ir aterrizándole esta idea con que efectivamente como el usuario, el cliente va a utilizar y va a dar uso a estos productos, ¿sí? Y finalmente hay que afinar el campo. ¿Qué es afinar el campo? Es hacer un análisis más profundo y identificar que son ingenieros de mantenimiento que efectivamente van a darle un uso a este vehículo eléctrico, por ejemplo, pero ahora voy a ver a qué se dedica, ¿sí? Voy a decir, voy a analizar, hacerle una pequeña encuesta, una entrevista y preguntarle, por ejemplo, a qué se dedica, en qué industria trabaja, cuántas horas trabaja, cuánto dinero dispone para gastar en este tipo de vehículos, por qué le gustan estos vehículos, qué es lo que no encuentra en el mercado actualmente, ¿sí? Ese es el análisis profundo, que hay que ir aterrizando un poco más, como les decía, conocer cada rasgo de la persona a la cual yo voy dirigida, ¿sí? Ahora, vamos a enfocarnos en lo que les mencionaba, lo que es seleccionar la cabeza de playa, ¿sí? En un inicio, les mencionaba qué es una cabeza de playa. Primero, es una estrategia militar. Esta estrategia militar se ha utilizado en algunas operaciones militares. Las más famosas son la operación Neptuno, la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. ¿Cuál es la idea de esta cabeza de playa? Primero, es una estrategia temporal, es decir, es una estrategia que está establecida en línea de tiempo. En línea de tiempo es el punto de partida. La cabeza de playa es desde donde voy a atacar inicialmente. ¿Para qué? Para después, si ya tengo éxito aquí, ir esparciándome a lo largo del territorio. ¿Por qué es tan famosa esta estrategia, esta estrategia militar? Primero, porque el mar es uno de los puntos más difíciles en territorio para avanzar en cualquier tipo de guerra. Siempre más fácil será trasladarse vía aérea o vía aterrestre. Pero la vía marítima es la más compleja. Entonces, muy pocos se arriesgan a esta parte. ¿Por qué? Porque el mar tiene un sinnúmero de adversidades. Por ejemplo, la movilidad, el tiempo de movimiento y la dificultad que se tiene para ser más exactos en el punto de partida y el punto de llegada. por eso es más complicado. Pero si bien es cierto, puede ser más complicado, es más eficaz porque muy pocos piensan que van a atacarnos por el mar. Entonces, es como la estrategia más segura porque nadie está preveyendo este ataque. Por eso es la cabeza de playa. La cabeza de playa es el punto donde yo voy a iniciar mi ataque. ¿Sí? ¿Dónde yo voy a poner todas mis estrategias? ¿Dónde voy a hacer todo el análisis profundo para encontrar mi cliente perfecto? El cliente al cual yo efectivamente satisfago una necesidad que tiene. ¿Ya? Tal vez hasta aquí alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Está claro lo que es la cabeza de playa? Buenos días. Perdón, buenas tardes. Hola, Cristina, dígame. No mucho entendí bien, pero entonces a ver si logré entender un poco. Entonces, la cabeza de playa es, digamos, como ver cómo el mercado está para poder implementar nuestro producto. ¿Algo así es o tiene una manera distinta? Sí, es justamente eso. Voy a analizar justo ese territorio, voy a atacar ese territorio, voy a ganar la guerra en ese territorio y ya cuando gane ese punto de partida voy a extenderme al resto de territorios. ¿Sí? Es como, por ejemplo, si estuviésemos en Machala, ¿no es cierto? Voy por el Puerto Bolívar. A Puerto Bolívar entro. Todo Puerto Bolívar va a ser mi mercado. ya cuando haya acabado en Puerto Bolívar voy a seguir con Machala. Sí, esa es la cabeza de playa, donde yo voy a iniciar. Pero para iniciar yo tengo que estudiar bien ese territorio. Debo saber a dónde voy, qué personas hay ahí, qué tipo de mercado se desenvuelven ahí para tener éxito en ese mercado y de ahí poderme ir esparciendo a lo largo del territorio. Ahí está más claro Cristina, tal vez. Sí, muchas gracias. Es que solo quería entender un poquito mejor. Muchas gracias. No, sí, con gusto. Cualquier inquietud, por favor. Entonces, como les decía, ahora, ¿cómo aplicamos el tema, esta estrategia de la cabeza de playa en la definición de nuestros clientes? ¿Sí? El primer punto es esto como ven aquí. Está una flecha señalando un punto, ¿sí? En una serie de aros, ¿no es cierto? Pero tengo un punto hacia dónde ir. Entonces, debe estar bien claro dónde quiero atacar. para ello, ¿cómo voy a definir mi punto de ataque? Primero, tengo que encontrar los clientes que tengan los recursos, es decir, que tengan el dinero, la facilidad de estos recursos para comprar mi producto o mi servicio. y sobre todo, no solo que tengan el dinero, sino que estén dispuestos a pagar por mi producto al precio que yo les estoy estableciendo. Eso es lo primero que hay que hacer. Si yo no tengo un cliente que me vaya a comprar mi producto, mi producto no se vende, por lo tanto, mi emprendimiento no va a surgir. Si no tengo a quién vender, no voy a seguir ni innovando ni nada porque ya no me quedé ahí estancado. ¿Sí? Por eso hay que analizar bien los clientes a los cuales voy a dirigir mi producto. Por eso voy a ser canzona con esto, pero tengo que analizar bien a mi cliente. ¿Quién va a ser esa persona a la cual voy a dirigir mi producto y que está dispuesta a pagar lo que fuera por mi producto? ¿Ya? ¿Cuándo una persona está dispuesta a pagar lo que fuera por el producto? ¿Cuándo realmente está satisfaciendo ese producto o ese de servicio la necesidad que tiene? Por ejemplo, un claro, clarísimo ejemplo es algo diario. Si uno se enferma a medianoche, tiene que llamar al hospital o al doctor que esté de turno que efectivamente vaya a sanarle. si se rompió una pierna tal vez no va a ir a un ginecólogo. Si se rompió la pierna tiene que ir a un tromotólogo. ¿Ya? Entonces, tiene que ir direccionando quién efectivamente le va a dar o quién le va a ayudar en ese punto. ¿Sí? Pero, como es medianoche, habrá muy pocos especialistas a esa hora. Entonces, tal vez le podrá costar un poco más al doctor al que está buscando. pero usted sabe que si va a ese doctor, ese doctor le va a curar. Y ese doctor encontrará el quirófano o lo que fuere para ayudarle y poderle sanar. Sea la hora que sea, usted sabe que ese doctor está disponible. ¿Sí? Esa necesidad tan extrema tiene que ser esa necesidad. Tanto se tiene que acoplar ese producto a la necesidad para que la persona esté dispuesta a pagar por ello. Entonces, si en un hospital normalmente le cobran 500 dólares pero ese doctor le cobra mil, no importa porque esos mil usted sabe que van a salvar su vida. Así tiene que llegar a ser el producto. O sea, muy específico. Tiene que satisfacer una necesidad extremadamente puntual. Porque, imagínense, hay millones de personas en el mundo. Hay millones, pero millones de personas. Y estas millones de personas tienen un sinnúmero de bienes y servicios a su disposición. Entonces, nuestro producto en verdad tiene que satisfacer algo específico para que la persona diga, sí, efectivamente quiero eso. ¿Ya? Y que no tengo otra opción y que sea el producto porque mi producto es de esta calidad y por eso no se va donde el vecino. Que es otro emprendedor y que tiene casi el mismo producto pero que no es de la misma calidad que la mía. ¿Sí? Entonces, el segundo punto en el cual, como defino, es la facilidad del acceso a este producto. ¿Ya? Les decía lo del doctor. El doctor que está de turno va a ser el que más fácil acceso tengamos. Así también nosotros debemos de estar de turno para el cliente que está necesitando nuestro producto. Por ejemplo, nuestro producto les decía si es una persona que quiere hacer ejercicio en la mañana y nosotros vendemos no sé barras energéticas. No vamos a vender las barras energéticas a las 8 de la noche. Vamos a venderlas muy temprano a la hora que los deportistas están haciendo su ejercicio. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver la facilidad de acceso. Tenemos que darle una facilidad de acceso al cliente para nuestro producto o servicio. Como les mencionaba, debemos darle razones para que nuestro cliente compre nuestro producto. Debe tener un sinnúmero de razones y deben ser extremadamente específicas. Sí, voy y compro estas barras energéticas porque son muy saludables porque están bajas en azúcar o hay unas que son altas en azúcar porque yo cuando hago ejercicio me desgasto mucho y necesito más azúcar pero están muy altas en fibra porque yo necesito la fibra. Estas son para adelgazar entonces este producto es específico para las personas que están haciendo ejercicio y quieren adelgazar. Otras barras son en cambio energéticas para las personas que quieren tener más musculatura. Entonces, si ven, las razones del cliente tienen que estar súper claras, súper, súper claras. ¿Por qué compran nuestro producto? ¿Por qué quieren nuestro producto? ¿Qué satisface? ¿En qué le ayuda? ¿Cómo facilita su vida comprar nuestro producto? ¿Sí? Adicionalmente, tenemos que ver la forma de distribución del producto porque a veces puede ser, digamos, un producto por partes o puede ser la venta del producto total. Por ejemplo, las barras energéticas. Digamos que hay barras energéticas que pueden venderse individualmente o pueden venir en un pack que diga, sí, este es el pack que efectivamente si usted consume una diaria en 30 días usted alcanza su peso ideal. ¿Ya? Pero en cambio hay otros productos no. O sea, como este es simplemente solo para darle energía durante el ejercicio, no tiene nada específico. Si se come una, no importa. ¿Sí? Hay que ver la forma de distribución del producto. ¿Cómo tiene que llegar al cliente para que sea efectivo? También debemos analizar nuestra competencia. Ver qué tiene nuestra competencia que nosotros no tengamos o ver si efectivamente no somos competencia para ellos. ¿Sí? Tenemos que analizar extremadamente bien, como les digo, nuestro producto, el cliente y también nuestra competencia. ¿Sí? No sé si han visto, es muy común que abren un restaurante y después les va, le va súper bien a ser restaurante y días después ya varios restaurantes alrededor. No hay sentido, salvo que en un restaurante sea específico, digamos, vende comida rápida, el otro vende comida saludable y el otro es una comida extremadamente extraña. Digamos, por ejemplo, o demasiado específico, por ejemplo, es de dieta vegana. ahí tal vez pueda entenderse la competencia, pero si no, si me pongo el mismo restaurante, por ejemplo, comida rápida, comida rápida, comida rápida, ¿qué valor agregado le doy? Al final, el cliente le da lo mismo irse a cualquiera de los tres restaurantes. ¿Ya? Entonces, eso es importante para ver en el tema de ver mi cabeza de playa, ¿dónde voy a atacar? Incluso ver mi competencia. La otra es ver la estrategia del mercado. En este caso, ¿qué es la estrategia del mercado? Ver si el producto que ofrezco está a un precio razonable bajo el cual el cliente está dispuesto a pagar por ese producto. ¿Sí? Esa tiene que ser una estrategia básica, básica de mercado. Los precios, recuerden, funcionan dos cosas. Los costos y la ganancia en términos macro. ¿Sí? Los costos y la ganancia. Entonces, lo que yo cobre tiene que cubrir mis costos y debe darme un rango de ganancia. Y los costos incluye todo, que el arriendo, que los empleados que tenga, incluso mi propio sueldo porque voy a ser el gerente de mi negocio. Entonces, tengo que dentro de mis costos debe estar mi sueldo. y si yo analizo todo eso y efectivamente el precio que cobre es un precio justo, estoy ganando un porcentaje considerable con respecto a mi producto porque yo sé que mi producto es muy bueno y entonces lo expongo. Expongo este precio y voy a ver si efectivamente hay gente que me va a comparar a ese precio o tal vez es muy alto con respecto a la competencia y puedo jugar un poco con la ganancia. También puedo jugar un poco tal vez mi competencia tiene precios extremadamente altos entonces yo sí me puedo bajar o tiene extremadamente bajos pero yo mi precio no lo puedo bajar más pero tengo que hacer una publicidad ardua en el sentido de la calidad de mi producto con respecto a mi competencia. Esa tiene que ser la estrategia de mercado. La estrategia de mercado tiene que ser un precio que sea justo y que sea rentable justo para el cliente y que sea rentable obviamente para mi negocio. ¿Sí? Y finalmente hay que enfocarse pero con todo valores pasiones metas para ambos lados tanto para productor como para consumidor. ¿Por qué? Porque mis valores mis pasiones y mis metas van a estar dadas o van a ser las que enriquezcan al producto o al servicio que yo voy a dar al consumidor y ese consumidor tendrá sus valores sus pasiones y sus metas por las cuales obtiene nuestro producto. ¿Sí? Entonces la parte de valores pasiones y metas es un punto extremadamente importante. Como les digo es algo tan simple analizar que las personas por ejemplo hay personas que sí es importante el tema de la dieta y no digo de dieta de dejar de comer sino una dieta equilibrada por ejemplo si miden bien cuánta porción de carbohidrato cuánta porción de proteína cuánta porción de minerales tiene que obtener en su dieta. ¿Sí? Hay pasiones los deportistas y hay metas por ejemplo los trabajadores tienen muy claras sus metas tienen cierto tiempo para alimentarse entonces tengo a encontrar un producto que satisfaga específicamente una necesidad o que resuelva algún problema. ¿Sí? Entonces si yo mezclo los valores las pasiones y las metas que yo tengo y ofrezco eso en un producto y existe gente que quiere también ese producto entonces el círculo es perfecto. ¿Sí? ¿Por qué digo círculo? Porque al final si yo vendo alguien me compra ese que compra también le va a decir a alguien más que compre mi producto que otra vez va a regresar a mí. ¿Sí? Y otra vez voy a vender va esa persona a seguir digamos dando publicidad de este producto que es bueno como hay personas por ejemplo los deportistas ¿con quién se juntan? Con otros deportistas los estudiantes se juntan con otros estudiantes ¿sí? Entonces por eso es importante satisfacer y tener un grupo bien definido porque si yo sé que por ejemplo como les decía hay una persona que dedica mucho el deportista básicamente se cuida mucho en las proporciones de comida que ingiere entonces si es que ya encuentra un lugar por ejemplo un restaurante que satisface sus necesidades y dice así en este restaurante yo encuentro toda mi dieta entonces le recomienda a su amigo que también es deportista y que se levanta no sé a las seis de la mañana y para desayunar ya están a las siete para el desayuno y le dice vamos y desayunamos juntos ¿sí? ¿sí ven? y los valores las pasiones y las metas se van juntando para que nos enfoquemos entonces si encontramos que los deportistas son nuestro nicho son nuestra cabeza digamos de playa entonces iniciemos con los deportistas pero tal vez no todos los deportistas sino por ejemplo deportistas de élite o deportistas amateur o por último simplemente la gente que hace deporte y que va y sale a correr en el parque tengo que definir bien a quién voy a dirigir mi producto o mi servicio ¿sí? ¿está claro hasta aquí? Clarísimo ¿sí? ¿todo claro? ¿alguien me decía algo? no lo escuché mucho ya bueno en resumido eso es básicamente lo que tengo que hacer ¿cómo definir mi estrategia de playa para definir mis clientes? ¿sí? tengo que encontrar recursos la facilidad de acceso las razones que me den para acoger estos productos la forma de distribución que va a ser de mi producto analizar mi competencia ver si mi precio de mercado va a ser aceptado y ver si se complementan valores pasiones y metas tanto del productor como del consumidor ¿sí? entonces después de haber hecho todo este análisis existen ciertas claves a las cuales nos van a llevar al éxito de nuestro emprendimiento ¿sí? primero debemos tener una habilidad y esa habilidad la alcanzamos con disciplina ¿sí? ¿por qué? porque es una habilidad en la selección del mercado como decía nos contaba Cristina al inicio ella preguntó a su familia en un inicio ahora va a preguntar a otras personas que también están ancladas al consumo de su producto ¿sí? eso le va a dar una habilidad en la selección de mercado ¿y qué está adquiriendo Cristina? está adquiriendo disciplina que es investigar siempre investigar no sólo al consumidor investigar a la competencia investigar nuestro entorno ¿sí? estar atentos a las políticas a las ordenanzas estar atentos a todo nuestro entorno porque recuerden que todo nos va a afectar nuestro mercado siempre es dinámico no somos los únicos entonces siempre tenemos que ir estando investigando no quiero decir con eso que se van a encerrar en una biblioteca pero sí quiero decir que tienen que estar muy atentos a lo que se desarrolla en nuestro entorno ¿sí? ver si precios suben precios bajan ver dónde puedo encontrar un proveedor más barato ver encontrar una nueva persona que me quiera comprar mi producto ¿sí? también tengo que aprender a descartar los mercados que no son para mí si no lo son no lo son no tengo que echarme a morir por eso si no es por ejemplo decía Cristina mi familia ya perfecto ese mercado descartado los gustos de mi familia no son los gustos de la gente tal vez tengo que preguntar a mis amigos tengo que preguntar a la gente del banco tengo que preguntar a los vecinos tengo que preguntar no sé a irme a otro cantón a hacer otras preguntas porque mi producto más bien no se está vendiendo aquí se está vendiendo en otro cantón y tengo que preguntar por qué no se vende aquí y por qué se vende en otro cantón ¿qué es lo que les gustó en otro lado o qué necesidad satisface de ese otro lado para que no lo consuman aquí tengo que también aprender a descartar no todas las personas van a comprar mi producto porque no como digo somos todo un mundo y no voy a satisfacer a todos por eso es tan importante enfocarse en un mercado específico digamos en resumen son las claves del éxito para iniciar el enfoque siempre hay un punto de partida en este caso se llama o es una estrategia la cabeza de playa porque ahí voy a iniciar ahí voy a partir y desde ahí si ya gano ese terreno yo puedo irme ampliando pero si no gano una batalla difícilmente voy a ganar la guerra ¿no es cierto? entonces tengo que iniciar por algo ¿sí? por eso es tan importante esta cabeza de playa ahora otro punto que les comentaba y vamos a ver es desarrollar un perfil de usuario final ¿qué es el perfil de usuario final? como dice su palabra usuario es el que va a dar el uso de mi producto ¿sí? no es el transportista que lo va a llevar no es el tipo de distribución que voy a hacer sino no es la persona que va a usar en sus tareas diarias en su tarea cotidiana le va a ayudar en un problema que tiene y va a solucionar su vida digamos que el producto o el servicio que yo brindo a mi usuario final este usuario se debe sentir enteramente satisfecho y feliz con lo que hago ¿sí? eso es desarrollar el perfil ¿qué va a hacer el usuario final con mi producto? ¿cómo lo va a usar? ¿cómo va a solucionar su problema? ¿en qué le va a servir? ¿cómo va a solventar en tiempo por ejemplo la actividad que realiza? ¿le reduce tiempo? ¿le ayuda a su salud? ¿le ayuda en su familia a desarrollarse en su entorno laboral? ¿sí? es debo saber cómo va a usar este cliente el producto eso es desarrollar el perfil del usuario ¿pero cómo logro esto? primero tengo que establecer unas características principales primerito la homogeneidad ¿a qué me refiero con homogeneidad? que todos los grupos deben ser iguales deben mantener las mismas características de usuario ¿sí? ¿se acuerdan que yo les decía hay que enfocarse en un grupo este grupo tiene que ser un grupo que tenga las mismas las mismas actividades por ejemplo los mismos gustos las mismas metas los mismos valores las mismas pasiones ¿sí? eso es un grupo homogéneo que compartan algo en común o muchas cosas en común ¿sí? este grupo por eso es homogéneo yo debo buscar y especificarme en un grupo que mantenga las mismas características porque como les decía el deportista va a sugerir su producto a otro deportista el deportista no va a ir y decirle al profesor universitario ve a mí me sirvió no le va a decirle a su amigo al más allegado por eso es importante que los grupos que escojan sean homogéneos el perfil del usuario tienen que ser usuarios extremadamente similares por ejemplo si se enfocan en deportistas como les decía son deportistas pero son deportistas por ejemplo de élite después de los deportistas de élite tal vez no todas las disciplinas sino solo los que son ciclistas ¿sí? eso es mantener un grupo homogéneo un grupo de personas que tengan las mismas características o características extremadamente similares mientras más parecidos sean mejor porque es como atacar si usted ataca a uno ataca al grupo si usted consigue un grupo que es extremadamente homogéneo de 100 personas y que su producto lo venda mensualmente hacia 100 personas imagínese su producto va a tener acogida en verdad pero si busca si hace un producto para diferentes tipos de personas entonces ataca por aquí ataca por allá ataca por allá pero al final no genera una cotidianidad del acceso al producto ¿sí? en cambio un producto homogéneo mejor dicho un grupo homogéneo al cual yo pueda vender mi producto es más fácil seguir incrementando y es más fácil estudiarlo incluso porque yo le voy le entrego y le voy a ir preguntando de a poquito cómo se siente con mi producto qué le gusta qué no le gusta cómo lo mejoraría por ejemplo vendo las barras energéticas unas son de maracuyá y otras de mango pero da la casualidad que de mango no hay todo el año entonces y el de maracuyá como que no les gusta mucho consigamos otra fruta que sea de agrado de las personas más comúnmente y que lo puede encontrar durante todo el año ¿sí? ese es el grupo homogéneo después la conducción como les decía hay un montón de posibilidades de estudiar un grupo de personas pero si yo me dedico a estudiar a las personas que están en los bancos también a los que están en las universidades los que están en la calle los que están en los mercados o sea voy a crearme primero un montón de tareas que después voy a terminar súper cansado y después voy a dejarlo botado porque estoy tan cansado que ya no tengo fuerzas para ir de lado a lado ¿sí? entonces por eso es importante conducirme ¿hacia dónde voy? vendo las barras energéticas a los deportistas los de élite los ciclistas ¿dónde están ellos? ¿dónde practican ellos? entonces me voy a los lugares donde ellos practican ¿sí? y los les voy y les pregunto les pregunto les puedo preguntar incluso a sus familiares que han visto que necesitan cuándo se desgastan más etcétera pero voy y pregunto y consulto pero ya a un grupo específico ¿sí? por eso la siguiente característica es especificidad delimitación es una delimitación tan por así decirlo restrictiva es preferible tener un grupo pequeño al cual yo puedo ganar que tener un grupo extremadamente grande que como son diferentes necesidades el uno va a decir no es que ese producto no sirvió por ejemplo comparo el ciclista con el nadador el nadador se deshidrata por lo tanto tal vez la barra energética como que no le va muy bien él quisiera algo líquido es el mismo es un mismo grupo son deportistas de élite pero la disciplina está marcando una especificidad por lo tanto yo tengo que ver dónde me dedico a los ciclistas o a los nadadores ¿sí? esa es la importancia de la especificidad después saber que existe un significado para el cliente es decir que para este deportista sea en verdad retribuyente comer la barra energética o tomarse un líquido que realmente le hidrate ¿sí? debe contribuir en algo pero debe ser extremadamente valioso para el cliente ¿sí? por eso dice debe tener significado para el cliente y debe tener un significado tan bueno que digan sí o sea para mí la hidratación es súper importante por lo tanto si pago 5 dólares después de mi entrenamiento no importa porque yo sé que es por mi salud que es por mi mayor rendimiento y me tomo esa bebida y pago por esa bebida porque sé que esa bebida satisface la necesidad que tengo la deshidratación después de mi arduo entrenamiento ¿sí? por eso el último es la satisfacción es decir mi producto si le da una alegría que soluciona un problema le da muchísimos beneficios a quien lo está consumiendo ¿sí? es la usabilidad del producto como les decía al inicio nosotros a veces nos enfocamos solo en nuestro producto sí nuestro producto es maravilloso cumple todas las dietas las normas los estándares todo pero a nadie le gusta supongamos la misma barra energética pero no tiene sabor sabe como comerse no sé una esponja no sé sí algo así como muy muy desabrido o se ve muy fea parece no parece algo saludable entonces todo eso es la satisfacción ¿sí? la satisfacción tiene que ver con todos todos los sentidos básicamente yo tengo que saber llegar a mi cliente por todos los lados y el cliente se tiene que sentir extremadamente contento con el producto o el servicio que yo le estoy dando ¿sí? cosa que si se siente feliz le recomienda a alguien más va a seguir comprando el producto y como voy a seguir innovando va a decir ah sí ahora las barras energéticas no sé vienen como les decía en el cartón vienen 30 y son todo para todo el mes y cada mes y cada día tiene un un sabor diferente o un beneficio diferente ¿sí? entonces es la importancia de que la satisfacción y la usabilidad que le den al producto el cliente es extremadamente importante ¿sí? alguna pregunta tal vez hasta aquí algo que no haya quedado muy claro ¿sí? o algo que desean que les vuelva a contar cómo es todo está clarísimo sí creo que sí gracias nadie ya entonces ya después de haber analizado todo el perfil de la persona ahora sí voy a estimar el tamaño de mi mercado al cual voy a estar direccionado totalmente ¿sí? este mercado acuérdense es mi es de donde voy a partir pero este punto de partida debe cumplir también ciertas características no es así que sí ya definí que son mil personas y a esas mil personas voy a atacar sí son mil personas pero esas mil personas acuérdense lo que les he repetido toda la tarde tienen que tener un ingreso para pagar por el producto ¿sí? entonces en esta parte vamos a utilizar una pequeña formulita ¿sí? esta fórmula por favor cuidemos los micrófonos muchas gracias les decía que este es el tamaño del mercado direccionable ¿no es cierto? ¿por qué es direccionable? porque es hacia dónde voy dónde voy a atacar acuérdense mi cabeza de playa dónde voy a iniciar entonces yo tengo que iniciar en un lugar donde mis usuarios me van a consumir el producto pero tienen los ingresos suficientes para adquirirlo ¿sí? porque puede ser efectivamente ya tengo mi cliente es usuario final pero no puede tener el ingreso lamentablemente esto funciona así es un mercado necesito intercambiar un producto o un servicio por dinero ¿sí? porque si no no hubiera sentido de los negocios si no quiero hacer negocio hago otro tipo de actividad ¿sí? pero un emprendimiento es para ganar un emprendimiento es para tener dinero porque el emprendimiento al final es un negocio que yo quiero que sea rentable a través del tiempo quiero que se vuelva una empresa no quiero que solo sea ahora algo pequeño quiero expandirme pero para expandirme necesito un dinero para después reinvertir pero cabe destacar que mi producto da un beneficio ¿sí? entonces no es solo un negocio ahora también es un beneficio o sea si ven tengo que ir jugando con las dos cosas tengo que ver una necesidad y tengo que ver un rédito ¿ya? entonces por eso es importante determinar el número de usuarios finales es decir ¿cuántas personas van a comprar mi producto? ¿sí? ¿cuántas personas a cuántas personas yo satisfago una necesidad? ese es mi número de usuarios finales y son estas personas que a las cuales satisfago una necesidad van a estar dispuestos a pagar sea centavos o millones de dólares lo que cueste mi producto ¿sí? lo que yo determine conscientemente que es mi producto y después voy a tener un ingreso anual promedio de estas personas ¿sí? un ingreso que tiene que ser anual nunca midan el ingreso de las personas por día o por mes no si ustedes quieren tener un rédito tienen que ser anuales los datos tienen que ser anuales ¿por qué? porque desen cuenta que ustedes no van a vender solo un día o solo un mes sino tienen que vender por un año por lo menos para que ese año ustedes tengan tiempo de insertar ese producto e irlo innovando para el siguiente ¿sí? entonces por eso es lo importante de analizar anualmente no deben analizar digamos analizar un día si bien es cierto vivimos al día somos disciplinados a diario pero tenemos que ver resultados anualmente ¿cómo se hace la contabilidad? la contabilidad es anual ¿cuándo vemos pérdidas y ganancias? al final del año sin embargo ustedes pueden hacer un seguimiento durante todo el año para ver cuánto está ingresando y cuánto está saliendo sin embargo yo al final del año recién puedo evaluar una pérdida o una ganancia según todas las estrategias que yo vaya haciendo y esa multiplicación si ven aquí a la izquierda está una X grande es la multiplicación del número de usuarios finales por el ingreso anual promedio lo que me da el tamaño del mercado direccionable ¿sí? este tamaño tiene que dar como resultado entre 20 y 100 millones de dólares ya les digo es un ingreso anual por eso el tamaño del mercado tiene que ser anual ¿sí? no se asusten por la cantidad si dicen 20 y 100 millones ya vamos a ser millonarios al final del año no, no, no tampoco porque desen cuenta que estoy multiplicando el número de usuarios que son potenciales obviamente por el ingreso anual quiere decir que durante todo el año ellos me van a comprar ese es mi mercado mi meta va a ser venderles a todos durante todo el año por eso el valor va entre 20 y 100 millones bueno esta es una parte teórica que tal vez en una economía desarrollada puede estar muy adaptable pero es bien cierto que si nosotros ponemos unas metas muy bajas también los créditos van a ser muy bajos ¿sí? debemos de estar claros cuando nuestra idea por ejemplo si nosotros multiplicamos digamos los mil usuarios finales digamos que son mil deportistas que no creo que sean tantos 100 deportistas 100 deportistas puedo creer que si encontremos de élite a nivel nacional y eso en nuestro país es mucho ¿ya? y después viene el ingreso anual promedio ¿un deportista cuánto ganará anualmente? si tal vez digamos participa en competencias trimestrales por ejemplo ¿cuánto va a ganar? y ese sería su ingreso anual promedio entonces tal vez nuestro tamaño de mercado si yo no lo multiplico 100 y digamos que en cada competencia le gana 3 mil dólares 3 mil dólares durante digamos si gana 3 veces al año serían 9 mil dólares ¿no es cierto? si yo multiplico 9 mil dólares por los 100 usuarios finales que serían yo tendría 90 mil dólares perdón 900 mil dólares ¿sí? que miren que no se acerca para nada a los 20 ni a los 100 millones pero son 90 mil dólares que yo estoy haciendo el cálculo entonces quiere decir que mi mercado está muy reducido tal vez debo encontrar otro tipo de mercado donde el cual yo tenga un rédito más más certero donde yo sí efectivamente pueda alcanzar una meta de hacer que esto no sea como decirlo un juego sino sea realmente un emprendimiento y que surja y que vaya y forme una empresa no se quede en un simple emprendimiento el emprendimiento está bien para iniciar pero tenemos que irle creciendo si primero será un emprendimiento pequeño después mediano grande y después será una empresa la idea es siempre seguir surgiendo pero como surgimos a través de estos análisis ¿ya? no podemos ya mencionaba lo que es un emprendedor no podemos lanzarnos al agua sin saber nadar y si no sabemos nadar tenemos que encontrar las herramientas necesarias para lanzarnos de una manera segura es decir voy a encontrar una boya voy a encontrar un inflable lo que sea para que sea seguro lanzar ¿ya? y este es un indicador extremadamente importante tampoco quiere decir esto que nos vamos a restringir y vamos a decir sí ya mi mercado no funcionó no yo les dije tenemos que ser disciplinados en la investigación perfecto los deportistas de élite los ciclistas no son muchos en el país por lo tanto ese no es un buen mercado enfoquémonos mejor en las personas que hacen a diario deporte en la cancha en la pista del parque que son muchos más que son diarios que incluso algunos conozco y puede efectivamente ver que tienen un ingreso que les va a permitir comprarme todos los días y que es fácil acceso porque los por ejemplo los deportistas de élite estaban regados alrededor del territorio nacional pero en cambio las personas que hacen deporte todos los días ellos sí les encuentro fácilmente y pueden acceder fácilmente al producto que yo tengo en la mira para entregarles ¿sí? ¿está claro cómo puedo calcular el tamaño del mercado direccionable? tal vez una duda aquí yo sé que es un cálculo que puede resultar digamos una multiplicación pero sí se complica en el punto de nosotros ver cómo calcular estas personas ¿no es cierto? no sé si alguien me puede contar de un emprendimiento a ver Macrina no sé si usted me puede contar de su idea de emprendimiento para poderle dar una idea de dónde podría encontrar los datos para calcular esto tal vez una idea no sé si no es Macrina otra persona que tenga un emprendimiento y podemos ejemplificar para ver dónde podríamos obtener este número de usuarios finales y este ingreso anual promedio venta de tilapia gracias Miriam buenas tardes Miriam muchas gracias la venta de tilapia perfecto primero vamos a ver vamos a encontrar a personas que les guste la tilapia si tenemos si es un mercado dependiendo del lugar donde estén vamos a calcular una muestra para ese mercado y digamos más o menos vamos a abordar unas 300 personas a las cuales vamos a preguntar ya a estas personas les vamos a preguntar si les gusta o no les gusta la tilapia digamos que de estas 300 personas a 200 les gusta la tilapia pero de las 200 solo 180 son jefes de hogar que son los que efectivamente van a comprar la tilapia ya entonces son 180 personas pero estas 180 personas tienen familias estas 180 personas estos perdón estos 180 jefes de familia digamos que tienen una familia en promedio de 4 personas ya déjenme si tengo pizarrita un ratito para hacerles aquí mismo el cálculo cierto decíamos que yo tenía una muestra de 300 personas no es cierto estas 300 personas voy a preguntar sus gustos sobre la tilapia voy a preguntar a estas 300 personas sus gustos sobre la tilapia ya pero de estas 300 personas encontré que solo a 200 personas 200 personas les gusta la tilapia ya entonces son mis potenciales clientes no es cierto quienes vayan a comprar pero me di cuenta que de estas 200 personas 180 son jefes de hogar es decir son los que efectivamente van a comprar ya suponiendo que estos 180 jefes de hogar tienen una familia de 4 personas voy a suponer no es cierto 180 por 4 entonces multiplico por 4 y me da 720 es decir que podría vender unas de 720 tilapias pero que más les pregunté a estas personas les pregunté con que frecuencia comen tilapia supongamos salió que comen solo una vez al mes una vez al mes entonces ese consumo de la tilapia solo fue una vez al mes suponiendo que solo fue una vez al mes y como estamos haciendo el cálculo anual quiere decir que voy a vender 720 tilapias por 12 meses ¿no es cierto? porque solo sería una vez al mes una vez al mes voy a vender 720 tilapias y voy a multiplicar por los 12 meses ¿no es cierto? ¿cuánto me sale ahí? 720 por 12 me salen 8,640 tilapias al año ¿no es cierto? vendería 8,640 tilapias al año pregunta Miriam ¿cuánto valió una tilapia? La língua que me vale va a 140 160 180 varía el precio a ver 140 160 180 ya el promedio de esto ¿cuánto nos daría? vayamos calculando promedios entonces voy a calcular el promedio es decir que me sale un promedio de 1.6 si es que no hice mal a ver 1.4 1.6 1.8 sumo divido para 3 y me sale 1.6 la libra me dijo ¿no es cierto? entonces si vale 1.6 dólares la libra y una tilapia ¿cuántas libras tienen en promedio? promedio de media libra a libra y media o sea pongámosle de 1 libra entonces 1 libra por tilapia ¿no es cierto? supongamos que se venden tilapias de 1 libra ¿no es cierto? entonces venderíamos las 8.640 tilapias que se vendrían por libra multiplicamos por el 1.60 que serían las el valor de la tilapia 8.640 por 1 ay perdón 8.640 por 1.6 me dan 13.824 dólares ese sería mi ingreso anual ah perdón ese sería sí mi ingreso anual promedio ¿no es cierto? son 13.824 pongámosle un puntito aquí para que se diferencie mejor los miles ya y listo tendríamos 8.000 de ingreso anual y mejor dicho sí 8.000 de ingreso anual ya calculé mis usuarios finales que eran los 180 entonces ahora voy a multiplicar los 180 jefes de hogar por el ingreso anual promedio 180 jefes de hogar por el ingreso anual promedio que son los 13.824 13.824 13.824 por 13.824 y me da casi el tamaño del mercado sería como alrededor de 2 millones ¿ya? sin embargo si ven esos 2 millones todavía están fuera del rango entre 20 y 100 millones lo cual quiere decir que mi mercado está muy pequeñito debo buscar un mercado más amplio ¿sí? tal vez no son están muy pocas personas a las que les guste efectivamente tilapia en ese sector tal vez debo buscarme otro sector al cual le guste más la tilapia tal vez aquí no les gusta la tilapia si no les gusta qué sé yo el pescado el dorado ¿sí? ¿se entendió digamos del ejercicio? sí perfecto ahí tocan sacar los egresos los gastos que van a ocasionar no no esto esto María Elena es simplemente el tamaño del mercado direccionable solo es eso tamaño de mercado no estoy viendo todavía mis ingresos mis costos nada estoy viendo simplemente mi mercado mi potencial mercado y aquí con la tilapia a lo mejor un valor agregado para aumentar el tamaño del mercado claro por ejemplo eso les decía tal vez estoy enfocándome mal en la población a la cual estoy dirigida tal vez no debo buscar aquí debo buscar no sé en los cantones vecinos o ver un lugar donde efectivamente les gusta las personas consumir tilapia o ver un lugar donde consumen más seguido la tilapia no solamente una vez al mes sino consumen cuatro veces al mes porque abrir el universo de encuestas a lo mejor exacto muy bien María Elena ese es justo el ideal estos como les digo son parámetros son estándares pero como dice María Elena si bien es cierto nos chocamos con la realidad mal super mal que solo tengamos dos millones de tamaño de mercado debería salirnos los veinte millones por lo menos entonces como dice María Elena es que estamos enfocándonos mal estamos enfocándonos de algo tal vez muy pequeñito me falta enfocarme a algo más grande o tal vez no son solo trescientas personas como decía María Elena las que debo encuestar debo encuestar más y no más que más personas porque acuérdense que las encuestas siempre son una representatividad de la población de la población total pero si debo buscar en otros lugares personas con otras características o tal vez hice mal mis encuestas que tal si a las trescientas personas que pregunté eran turistas no pregunté a la gente que efectivamente me iba a comprar ahí sino pregunté a turistas que van y vienen y solo vienen tal vez una vez al año si por eso es importante todo 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 esto investigar ser muy meticulosos en cada punto que hagamos y por ejemplo no sabemos de encuestas busquemos por ejemplo un estudiante que nos asesore porque tal vez puede ser costoso o puede buscar en internet ahora hay muchas cosas en internet un tamaño de la muestra no se entiende hay software en el internet que usted dice calcúleme el tamaño de la muestra yo digo mil personas hay en tal ciudad ya entonces le calcula la muestra o le ve o puede encontrar otras formas no puede digamos encuestar entreviste a la gente vaya preguntando de casa en casa todos los días pregunte a una persona durante 30 días ya tendrá 30 opiniones por lo menos si la idea es investigar no nos podemos como les digo lanzar al mar sin las herramientas necesarias si sabemos nadar y si no sabemos nadar aún más si sabiendo nadar tenemos factores externos que nos pueden hacer que nos ahoguemos si entonces por eso les digo es importante ir si vamos a nadar con las herramientas que vamos a nadar y necesitamos llevar la ropa apropiada para nadar si vamos a nadar en aguas muy frías la ropa apropiada un neopreno para nadar si todo eso tenemos que medir antes de lanzarnos si si mientras más investiguemos mientras más preguntemos mientras más estemos asociando factores de entorno y de persona más certeros vamos a ser y más éxito vamos a tener en nuestros productos ¿sí? ¿está claro hasta aquí? sí 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 en realidad chévere muy bien explicado gracias nadie entonces por ahora cerremos esto y pasemos a la siguiente permítanme borrar un ratito y ahora sí vamos a la parte final cómo describir la persona ¿ya? sigamos con el ejemplo de la tilapia que me me pareció bastante interesante ¿por qué? porque cuando nosotros analizamos debíamos escoger bien nuestra muestra podía ser un error de muestreo ¿sí? podía ser ¿por qué? porque a la persona que pregunté primero debía ser el jefe de hogar no debía ser cualquier persona bien es cierto al niño le puede gustar la tilapia pero no porque exactamente le guste al niño sus papás siempre le van a comprar la tilapia o tal vez está mal hecha la encuesta tal vez le debía preguntar al niño sí ¿y cuántas veces vas con tu papá o con tus papás o con tu familia o con tus amigos a consumir la tilapia? ¿dónde la consumes? capaz que no consumen aquí sino consumen a dos horas de aquí ¿sí? todas esas preguntas tenemos que pulirlas por eso todo empieza con una lluvia de ideas describan a la persona describan qué quieren de esa persona ¿sí? cómo quieren a su cliente o cómo se imaginan que es su cliente ¿ya? tienen que imaginarse lo completo desde sus gustos desde cuántas veces van a consumir su producto a qué se dedican si son profesionales si tal vez no lo son si más bien son operarios si les gusta el arte sí todas esas cosas describen a la persona describen al final a su usuario ¿sí? pero no es un usuario cualquiera la persona porque lo he puesto entre comillas porque es es literalmente ustedes deben tener como un muñequito que saben exactamente cómo es dónde va a caminar cómo va qué le gusta si salta si corre no si trabaja si no trabaja si le gusta viajar si no le gusta viajar ¿sí? ya son muchas particularidades por eso es aprender a describir la persona ¿sí? entonces para darles un resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy vamos a irnos acá ¿sí? primero definimos la conducción de la segmentación del mercado ¿no es cierto? dónde vamos a ir qué le vamos a vender a quién vamos a preguntar cómo le vamos a preguntar ¿sí? vamos a irnos direccionando hacia dónde va nuestro producto no voy a vender aquí y en la China o pueda que sí pero de aquí y en la China esa persona va a ser la misma ¿sí? las mismas características acuérdense de seleccionar bien la cabeza de playa es decir dónde va a iniciar su ataque ¿sí? después cómo desarrollar un perfil de usuario final ¿quién va a usar el producto? como les decía la tilapia tal vez no todas las personas en ese sector comen tilapia no es un sector para vender tilapia pero qué sé yo el cantón de Alado o en la provincia de Alado ahí sí consumen mucha tilapia ¿sí? debo ver mi perfil de usuario final ¿quién va a consumir? ¿sí? cómo definir el tamaño del mercado direccionable para ello necesito ver mis usuarios finales y el ingreso anual promedio y con ello ver si efectivamente tengo un tamaño de mercado que efectivamente va a servirme para iniciar mi estrategia ¿sí? y después saber efectivamente mi persona ¿quién es mi cliente? mi cliente usuario final ¿sí? para todo ello vamos a hacer unas tareitas ¿sí? vamos a sacar de esto una pequeña tarea que les va a ayudar bastantísimo a sus emprendimientos primero vamos a hacer la segmentación de mercado lo que decíamos aquí los pasos vamos a tener una lluvia de ideas piensen si se si verán que piensen en 100 ideas al inicio se les va a costar la primera la segunda o tal vez las 10 primeras súper rápido y las últimas ya no les da pero pónganse a pensar y a pensar y a pensar pónganse a pensar viendo la tele viendo al vecino viendo cómo caminan viendo cómo corren y verán cómo fluye porque pueden pensar en un sin número de cosas que antes ustedes no creían que podían hacer ¿sí? la lluvia de ideas es para eso es una lluvia de ideas todo lo que se les venga a la mente escriba escriban al menos 100 ideas les digo yo hice el ejercicio lo hice personalmente y fue duro fue súper difícil encontrar 100 ideas pero ya cuando iba escribiendo ya digamos la número 50 y decía ah he tenido bastantes ideas y esto también se podría hacer y esto también podría hacer y siguen desarrollándose acuérdense que el cerebro es un músculo y los primeros minutos tal vez les costará pero después ya como el músculo va agarrando fuerza se ejercita aún más y más ideas les va a salir les aseguro que les va a salir un montón de ideas incluso más de la 100 después las van a clasificar en potenciales industrias es decir todas sus ideas pueden estar relacionadas al emprendimiento que ustedes hacen ustedes pueden escribir como ideas por ejemplo si están vendiendo lo que les decía barras energéticas las barras energéticas pueden venderse en los colegios en las universidades en las escuelas en las oficinas se pueden vender en las tiendas de barrio en las tiendas alrededor de una cancha se pueden vender en un estadio cuando haya algún evento deportivo así esa es su lluvia de ideas después van a clasificar todo esto en industrias es decir unas van a ser del deporte otras van a ser financieras otras van a ser académicas etcétera después una subdivisión ya si bien el deporte pero a qué tipo de deporte por ejemplo en el lugar donde se encuentran solo practican fútbol entonces apliquemos al fútbol después vamos a ver quiénes serían las personas que van a aplicar quiénes van a usar efectivamente este producto después las tareas que podrían hacer y finalmente qué análisis les hace falta pregúntense qué más les falta saber solo de la segmentación de mercado ¿sí? después vamos a volver acá y vamos a hacer el resto ya con la segmentación de mercado vamos a seleccionar nuestra cabeza de playa y vamos a decir quiénes podrían ser quiénes podrían ser dónde voy a ir a digamos dónde podría yo creer que es más efectivo que venda mi producto dónde podría iniciar quizás con las barras energéticas ninguno ni los deportes ni nada en los hospitales ya ahí voy a vender después desarrollo un perfil del usuario ya si me voy al hospital ¿quiénes van a ser? van a ser enfermos y también pueden ser personas sanas que van a visitarlos o sea sus familiares o personas cercanas también pueden ser el personal de salud entonces básicamente mi barra energética debe estar enfocada a esto debe ser algo que no perjudique a las personas en tiempo de recuperación por ejemplo de enfermedades o también algo que les tranquilice cuando van porque siempre hay alimentos que potencian digamos las emociones ¿no es cierto? entonces hay alimentos que sí nos hacen como tranquilizarnos o otros que nos aceleran el ritmo cardíaco entonces tenemos que encontrar un producto que efectivamente dé una tranquilidad a la gente que va ahí ¿sí? después vamos a estimar el tamaño del mercado con la pequeña formulita que les di viendo cuál sería cuántos por ejemplo en hospitales cuánta gente en promedio va a cada hospital ¿sí? ¿cuántos ingresos podría tener por vender esas barras a estas personas y finalmente describir a la persona cómo efectivamente sería una persona tal vez puede ser que se den cuenta que las personas que están enfermas como necesitan una dieta específica no son su nicho sino más bien el personal de salud que es fijo es rotativo sí pero es fijo entonces necesitan una variedad les gusta tales y tales cosas vayan indagando ¿sí? pregunten incluso si es que les es factible vayan preguntando qué les va gustando a las personas y vayan definiendo las características principales de esta persona a la cual ustedes van a direccionar su producto o su servicio ¿sí? entonces esa es la pequeña tareita que les queda para que ustedes les va a servir tanto para su emprendimiento como para ver ideas innovadoras que les falta como les digo hacer este ejercicio cuesta cuesta bastante pero les da un sinnúmero de ideas más hablen y como les digo no hablen con cualquier persona hablen con usuarios hablen con proveedores hablen con competidores hablen con personas que hicieron algo parecido a lo que hacen ustedes si no quieren hablar investiguen lean lean en internet no lean o sea también diferenciemos que leemos en internet busquemos en páginas confiables busquemos en noticias de negocios busquemos no en la farándula ahí no encuentran tal vez esta parte que necesitan de investigar del mercado en la farándula pueden encontrar cómo dar marketing a su producto a quienes podrían y cómo llegar más fácilmente pero busquen más sean más profundos si les va a servir mucho como les digo puede costar al inicio puede costar dedíquenle una media hora una hora del día si no 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 le dediquen mucho más porque tal vez se van a desgastar pero si le dedican una hora a cada una de estas actividades les prometo que van a tener un sinnúmero de ideas y van a repotenciar sus emprendimientos les va a ayudar muchísimo a ver tal vez sus falencias o tal vez también encontrar muchas potencialidades que tienen su emprendimiento hoy día hoy día hicimos un pequeño ejercicio como les digo esto es un resumen un mega resumen de todo lo que se puede hacer para ir investigando el mercado para ir viendo a quién efectivamente podemos vender nuestro producto tal vez nuestro comprador no está en nuestra ciudad tal vez nuestro comprador se encuentra a millones de de metros de nosotros de millones de kilómetros de nosotros pero los podemos hacer llegar mediante internet ¿sí? o sea no veamos limitaciones por eso les decía la lluvia de ideas no no son ideas locas ninguna es idea loca ninguna está mal toda idea es buena porque al final ustedes se van dando cuenta que todas esas ideas les dan van dando forma ustedes mismos se van se van respondiendo a las muchas inquietudes que en algún momento tienen o tuvieron ¿sí? no sé si alguien hasta aquí alguna pregunta bien vamos a abrir este preguntas las últimas preguntas para la ingeniera a ver si existen preguntas por favor de de las estudiantes Gina adelante bienvenida buenas tardes buenas tardes tenga la bondad ¿cómo cómo darle ese esas características agregadas al producto? porque a ver por ejemplo la compañera habla de la tilapia si la tilapia venderá ¿cuántas personas? cinco o seis ¿cómo cómo darle ese valor agregado a la tilapia que yo vendo? entonces a mí me queda todavía la duda de cómo darle el valor agregado al producto que yo quiero vender ya primero Gina buenas tardes muchas gracias primero por la por la pregunta primero debemos cambiar de perspectiva ya ya no es la perspectiva de venta si no es el producto como tal ya es un producto sí pero considerando lo que quiere la gente lo que le gusta la gente ya entonces por ejemplo en el caso de la tilapia la tilapia supongamos que estamos en una en una ciudad donde normalmente solo consumimos pescado camarón cangrejo me invento ya estamos en un lugar que solo se consume esas tres cosas y yo hice la encuesta en ese lugar ya hice la encuesta y obviamente me salió que a nadie le gusta la tilapia sí entonces obviamente si yo me pongo a vender tilapia posiblemente nadie me compre la tilapia pero qué tal si así mismo se consumen los tres productos sin embargo a la mayoría de las personas solo los consumen porque solo eso hay y no hay tilapia la tilapia la comen sí pero viajando dos horas o en algún paseo pero no porque puedan puedan adquirirlo entonces Gina hay que cambiar la perspectiva no es ver solo lo que yo puedo ver es ver a través de los ojos del cliente qué es lo que ve el cliente qué es lo que quiere el cliente sí entonces lo que decía no voy tal vez en este lugar donde solo consumen estos tres productos tal vez efectivamente la encuesta me dice no les gusta perfecto no les gusta entonces busco otro lugar o perfecto dicen sí les gusta pero consumo porque no hay más entonces esas cosas son las que tenemos que cambiar o sea ver desde el otro lado no ver nuestro lado nuestro lado tal vez es una partecita pero necesitamos ver un poco más del entorno el mismo ejemplo de la tilapia estamos preguntando en el lugar equivocado vamos a preguntar en otro sitio y efectivamente en otro sitio sí compran un montón pero lamentablemente mi empresa está aquí simple en los costos tengo que considerar el transporte y ya está pero tengo que preguntarle al consumidor final si efectivamente digamos si vendía unos 60 que salió el promedio ahora me va a costar con transporte 1.80 en promedio y entonces ahí a la gente no le gusta porque allá mismo encuentra 1.50 sí entonces todas esas cosas hay que preguntar hay que analizar no es ya solo ver un punto ya antes como les decía lo común era ver desde el lado de la empresa del emprendedor del vendedor no ahora tengo que preguntar ¿qué quiere mi cliente? ¿cómo quiere mi cliente? ¿qué es lo que le gusta a mi cliente? para que el cliente se transforme en usuario final ¿cómo le hago que se transforme en usuario final? que compre lo que yo le estoy vendiendo y que satisfaga lo que él quiere por ejemplo si yo le vendo la tilapia efectivamente le gusta la tilapia consume la tilapia y va a seguir comprando tilapia porque le gusta porque le hace feliz al final ya es un tema más ya de sensaciones ya no es solo medir lo que yo puedo vender sino ese valor agregado que usted dice Gina es eso es saber lo que el cliente ahora el cliente me dice cuál es el valor agregado ya no le pongo yo el valor agregado pone el cliente y yo veré si es que lo puedo agregar o no el cliente me dice qué es lo que necesita y según eso yo voy a ver si puedo satisfacer o no lo que él necesita no sé Gina si con esto le ayudé le aclaré un poco su inquietud sí muchas gracias a usted muy amable con gusto Gina muy amable bien ¿existe alguna otra duda? por favor ¿alguien más que tenga una pregunta? ¿alguna consulta a la ingeniera Valeria Banderas? sí con toda confianza por favor pregúntenlo más cualquier cosa bueno ella ha abordado hoy el tema muy muy importante que es cómo identificar a los clientes ¿verdad? a los clientes de nuestro emprendimiento así es que esta clase es fundamental para que ustedes puedan incorporarla a esa formación que están adquiriendo con la fundación Ecuador Igualitario y la Universidad de Otavalo bien creo que no no hay más preguntas ¿no? bien entonces este si usted quiere dar el el saludo final ingeniera para pasar al siguiente gracias sí muy amables más bien por escucharme este tiempo espero que las cosas que vimos aquí les sean de mucha utilidad y con gusto estoy para cualquier inquietud poder solventar estoy a la disposición más bien muchas gracias por la invitación Jessy y a todos por haber participado es muy importante que nos sigamos capacitando como digo todos los días podemos aprender algo por pequeño que sea nos puede ser de mucha utilidad espero que les vaya de una excelente manera y que tengan una excelente noche muchas gracias bien muchas gracias muchas gracias entonces vamos a darle fuertes aplausos virtuales a la ingeniera Valeria Banderas por favor gracias y también recordarles que ella les acaba de dar una tarea que debe ser subida a la carpeta a la carpeta que ustedes ya conocen que es la carpeta de tareas ¿no? también entre hoy y mañana les vamos a subir los materiales que la ingeniera ha compartido hoy en clase así como la grabación recuerden que todas las clases quedan grabadas en la en la página de la fundación Ecuador Igualitario así es que ustedes pueden revisar y repasar los contenidos las veces que sean necesarias ¿verdad? entonces sin más pues agradecerte agradecer la ingeniera Valeria Banderas por haber compartido sus conocimientos su experiencia con el programa de alta formación para mujeres emprendedoras también agradecer a las estudiantes a las que han sido perseverantes hasta ahora poco a poco vamos ya pasando más de la mitad del curso nos vamos acercando a la meta yo las felicito por esa perseverancia todos nuestros docentes invitados son personas muy preparadas que nos comparten su experiencia y conocimiento sin más pues vamos a cerrar esta clase el día de hoy y recordarles que el próximo sábado tenemos otra clase también muy interesante que tiene que ver con educación financiera es fundamental que ustedes adquieran conocimientos de educación financiera así es que les recuerdo que la próxima semana nos vemos también a la misma hora y en el mismo canal bien muy buenas noches que tengan excelente fin de semana gracias ingeniera Valeria doctorita Jessica buenas tardes ayúdenme buena noche por favor si verá tenemos una tarea pendiente de subir a la carpeta ya que no sea malita si podría adjuntar la tarea séptima bueno la tarea la carpeta séptima que se va a abrir es esta la del día de hoy no no porque tenemos también doctorita tenemos una una tarea pendiente de que es subir lo que es de ideas de negocio ah ya esa clase no está subida ya se la subí me parece no no está subida doctorita para que nos nuevamente la la carpeta siete ya la tarea igual para volver voy a volver muchísimas gracias gracias ¡Gracias!